La Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, realizó en sus instalaciones una capacitación para fortalecer capacidades en el ejercicio de la campaña política electoral de las mujeres en condición de candidatas para diferentes cargos de elección popular, dirigido a las mujeres de la provincia de Guadalentá. El tema que se manejó fue el ejercicio de las funciones de los diferentes cargos de elección popular y también el manejo de los recursos financieros en sus campañas. Además de eso, estamos desarrollando un tema que es muy importante para ellas, que es la perspectiva de género en el desarrollo del liderazgo político. La perspectiva de género que es fundamental para que desde el cargo del Consejo, de la Alcaldía, de la Asamblea Departamental, se comprenda o se afine algunos programas y políticas de desarrollo desde esa perspectiva de género. Entonces, hoy, que ya terminamos las sesiones, sellamos con estos temas. En la semana anterior se desarrollaron otros temas como fue marketing político y fue el desarrollo de un proceso de formación política con una práctica que se ha venido utilizando que es la neurotransformación. Es como la mujer es capaz de interiorizar su liderazgo político para poderlo proyectar hacia su audiencia, hacia su comunidad. Para las mujeres es muy importante la comprensión de un discurso de comunidad, el manejo de unas estrategias que le permitan crear vínculos entre ellas como candidatas y el territorio. Con estos talleres se busca el empoderamiento de la mujer, no solo como candidata en esta época de elecciones, sino como mujer, madre de familia, esposa y empresaria para el bien común como una líder social. Nosotras las mujeres estamos ahorita tomando el liderazgo de muchas cosas, de muchos rangos. Ahorita en estas campañas pues se ve mucho liderazgo de nosotras las mujeres y vamos a tomar, vamos a tomar el mando, vamos a tomar de que nosotros las mujeres somos capaces con un hogar, somos capaces con una familia, somos capaces con nuestros hijos. ¿Por qué no vamos a hacer paz con un cargo social? Un cargo social donde nos excitamos a las mujeres que somos más honestas, somos más transparentes, nos rinde más la plata. Nosotras las mujeres lideramos de una forma increíble, lo digo por sentido de pertenencia propio, que yo me he encargado de capacitarme, de ser todos los días y empezar a ver más mis actitudes que mis defectos.